qué tal apasionados del mundo de la emergencia acá te muestro este producto de la compañía rhino rescue es una camilla multiuso que cuenta con cuatro puntos de apertura dos en cada lado y durante este vídeo te mostraré cómo es este producto muélalo lo fascinante este producto que lo podemos llevar así y estará protegido cuenta con cuatro puntos de apertura dos en cada lado bien giramos en la parte de atrás aparece el nombre del producto la medida 186 centímetros por 68 la marca y la dirección de la página para utilizarlo se abriría habitualmente así pero yo lo abriré de esta manera para conservar el empaque bien extraemos sin duda es un producto que es muy pequeño podemos llevarlo dentro de un chaleco maletín bolso en el automóvil trae algunas especificaciones y ahora abrimos lo bueno de esto que trae como una especie de bolsa un bolso y sacamos una camilla lo interesante esta camilla es que trae el nombre de la marca en ella también es importante indicar que viene únicamente en este color y el tamaño de manera empacada es de 21 x 32 centímetros el material de producción es de nylon 230 t lo bueno de esto también es que es fácil de transportar puede ser llevada en cualquier lugar referente al peso que puede soportar al momento de la carga es de 200 kilogramos y vemos la costura se ve de calidad tiene un buen soporte y próximamente realizaré algunos vídeos realizando la prueba conforme a su utilidad y la resistencia y si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscriba a mi canal y active la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que subo un contenido nuevo hasta luego